Música Bienvenidos esta semana a nuestros estudios de Movirradio donde vamos a tener la oportunidad de tener una nueva entrevista en este caso con la responsable del área de asociacionismo pero en este caso vamos a hablar de otro área que lleva Eva Rodríguez que es juventud. Muchas cuestiones importantes, muchas iniciativas que se están llevando a cabo en el seno del ayuntamiento para los jóvenes de Moguera. Así que para, como siempre, saludar en este caso a Eva Rodríguez, concejara de juventud que está con nosotros en los estudios. Bienvenida, Eva. Hola, buenos días. Eva, cuéntanos un poco por qué empieza el curso o empieza en este caso este año 2014. Hace unos meses hablábamos de las becas Erasmus. En Moguer se apuesta por esto, por los jóvenes que están estudiando fuera gracias a esas becas Erasmus. Nosotros como ayuntamiento también ayudamos a esos jóvenes, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí, que apuesta por Erasmus, que desde que empezamos a gobernar este equipo de gobierno por supuesto apuesta por los jóvenes, en todos los sentidos, en todas las áreas tiene su espacio los jóvenes y, por supuesto, no iba a ser menos en becarlos para este tipo de formación. Verdaderamente, cuando empezamos había una partida de 7.000 euros, ahora ya se amplió el año pasado a 11.000 y eso corresponde a una buena gestión. En la gestión está claro que al principio, desde que entramos, había una deuda muy importante en este ayuntamiento, ya todo el mundo lo sabe, y con el esfuerzo del alcalde, porque no olvidemos que el alcalde no es solo alcalde, sino es concejal de Economía, ha hecho un trabajo, creo que, inmejorable y por eso hemos podido ampliar y darle prioridades, en este caso, a Erasmus, y con eso todas las áreas, que la verdad que me gustaría resaltar, ya que estoy hoy aquí, que nunca vengo, me gustaría resaltar el trabajo de todos mis compañeros y compañeras de corporación, empezando, por ejemplo, por Cultura, que ha ampliado su oferta con respecto a los años anteriores. Ahora no solo tenemos mucha más, ofrecemos mucha más alternativa, sino que, además, la programación de más calidad dentro de los recursos que tiene durante el año, la luna de verano, por supuesto, también, y, además, ahora, este año, con el año platero, impulsa, junto con turismo, y creo que es importante, con turismo lo que es la oferta cultural, que va a hacer que el turismo venga a mover, porque, daros cuenta que, creo, que lo que es el sector económico de mover, que no es solo la agricultura, sino que también puede ser sierra, mar, que vendemos, creo que ellos están convencidos, y es así, que la cultura mover vende, y es otra parte económica importante, y creo que este año, con el año platero, eso va a ser importante para todos nosotros, para los comercios, para los moguereños y moguereñas, y realizar la figura de Juan Ramón Jiménez nos va a traer, por supuesto, beneficio, ¿vale?, a todos. Siguiendo por el mismo orden, deporte, ya que ha hablado de turismo, pues Pepe está ahí luchando por su área, tiene un patronato cada vez con más socios y más socias, y que nada más que tiene que darte una vuelta por allí, y ver lo que hay. Si hablamos de Rocío, que es una concejalía, que yo siempre digo que es callada, es un trabajo callado, porque hablamos que estos años atrás siempre ha estado, diremos, en la sombra, porque no podía actuar como podía, exacto, tenía que tapar más agujeros, ya vemos el progreso de este ayuntamiento, como ya estamos invirtiendo, como estamos, tanto en Moguero, en Mazagón, levantando calles, como aquí quien dice, estamos con las plazas, la plaza del Cabildo, el Marqués, próximamente, y estamos también en el Parque Nuevo, los colegios, el Aulario Nuevo, se está viendo ya la vida, la inversión, y eso no es más que símbolo del progreso, y de una buena gestión, que por supuesto, creo, económica, que está haciendo este alcalde, aparte, otra, estamos viendo también, por ejemplo, en el ámbito de las asociaciones, como tanto en lo social, como en lo cultural, como en lo deportivo, se tienen cubiertas todas las asociaciones, no solo en lo económico, sino en todos los recursos que podemos aportarle, las AMPA, las hermandades, creo que es un trabajo que está en la sombra y que la gente lo tiene que saber, que estamos luchando por todos los colectivos en Moguer, también en el área de seguridad ciudadana, Pilar está ahí, con la mujer también, por supuesto, hace un trabajo durante el año con igualdad importantísimo, si hablamos de PAC y en servicios sociales, creo que está haciendo una labor importante, estamos hablando del economato que no existía antes y que está haciendo que en esta época de crisis, pues que de alguna forma llegue a esas familias más desfavorecidas y por supuesto la dependencia, que en Moguer da muchos puestos de trabajo y que creo que es una labor importante y todos sus trabajadores y trabajadoras, por supuesto, de allí, todos los técnicos que no se me olviden y técnicas de este ayuntamiento que hacen ese esfuerzo y en definitiva, la agricultura, por supuesto, Antonio está haciendo un trabajo importante que está al lado de los agricultores y agricultoras en conjunto con Ángel Alberto que es en Medio Ambiente, que creo que hacen una labor importantísima en este ayuntamiento, pero no olvidemos que el alcalde es el timón de todo, porque muchas veces escucháis incluso, no, porque es que Gustavo es una persona joven que no está formada o que no, todo lo contrario, hay una persona joven, valiente, formada, que está haciendo una labor en este ayuntamiento que muchos de los que los conocen ya que están detrás saben el empuje que tiene, la fuerza que tiene, el valor que le está echando y que, por supuesto, está preocupado por su pueblo y que no solo está preocupado en la política, diremos, a nivel nacional, sí se preocupa, lógicamente, cuando eso afecta a su municipio, a su pueblo, porque ya te digo que es una persona que está preocupada en sacar esto adelante, en sacar este ayuntamiento y que cada día se vea el progreso y el avance en nuestro pueblo. Todo el trabajo en conjunto que llevan las distintas áreas están trabajando por todas las edades en nuestra localidad, por todos los ciudadanos y ciudadanas. Lo que le toca a Eva Rodríguez como concejala del área de juventud, hay una serie de ventajas, al igual que para mayores, que también hay una serie de ventajas, esas cenas, esas comidas, el deporte gerontológico para los jóvenes, también los servicios municipales valen menos, ¿no? Sí, esto en realidad el descuento que hay del 10% en algunas en algunas en las aplicaciones que están tanto en la Fundación Municipal de Cultura como en el Liceo como en el Patronato, estudiamos un poco dónde los jóvenes utilizan más los servicios y ahí es donde hemos hecho el descuento del 10%. En principio, este descuento era un requisito que debíamos de cumplir porque queremos hacer que Mover sea Municipio Joven. ¿Eso qué significa? Municipio Joven. Pues lo primero que significa es que el Ayuntamiento como institución tenga unas ventajas que por no ser y no tener este nombramiento no pueda acceder a ellas, tipo económica, lógicamente, con subvenciones y otro tipo de mejoras generales que van a hacer que el Ayuntamiento pueda estar a ir avanzando en lo que se trata en materia de juventud. Lógicamente, eso va a repercutir en los jóvenes y ya está repercutiendo de hecho en este 10% de descuento en todos estos servicios municipales. El único requisito es tener poseer el Canet Joven Europeo. Con el Canet Joven vas a tener descuentos ya a nivel municipal que ya había empresas privadas que en Mover tenían este descuento. Puedo nombrar, por ejemplo, conozco si entran los jóvenes en la página web y lo pueden mirar, pero en Mover en Fotos Harrison ya tienen el descuento por joven y también creo que en la Autoscuela Rávida lo tienen. Así que también me gustaría hacer un llamamiento aquí a la pequeña y mediana empresa que creo que es una medida que le puede beneficiar a ellos porque el hecho que tenga el descuento los jóvenes van a saber que ese establecimiento lo tienen y pueden ir a ese establecimiento con más frecuencia porque saben que pueden tener un descuento. De igual forma en lo que es lo público pues ya tenemos en Mover todos estos servicios como os digo en la Fundación Municipal de Cultura en los talleres en el cine en el teatro en otros espectáculos en el liceo en la matriculación y en la cuota y en el patronato de deportes en las escuelas en las campañas en el artiler de pistas y en actividades o sea que yo creo que es importante y lo único que tienes que hacer es tener de 14 a 30 años ¿vale? y sacarte el carnet que se tramita en el centro de información juvenil el pago de este carnet 6 euros durante todo este transcurso ¿para todo el año? no, todo el año no, desde los 14 a los 30 ah, bien nunca lo tienes que sacárselo anualmente no, no tienes que renovarlo más o sea que es una cosa que la puedes amortizar tranquilamente y después a nivel que ya estamos hablando que es un carnet europeo que a nivel nacional y europeo pues tiene un montón de descuentos tanto en empresas públicas como en privadas el transporte el cine muchísimas no sé cuánto hay en Andalucía creo que hay más de 300 empresas adheridas a esto yo creo que la gente se tiene que enterar los jóvenes se tienen que enterar porque como está la economía hoy creo que es importante que sepan que tienen descuentos para ellos exclusivos bueno pues ese carnet joven y el descuento del 10% en los servicios culturales y deportes en el Liceo Municipal de la Música para los jóvenes entre 14 y 30 años el único requisito tener esa edad por supuesto y también el carnet joven que se saca en la oficina de juventud vamos a hablar también Eva en estos últimos días en los medios de comunicación hemos conocido la noticia de ese esfuerzo que habéis hecho por llevar a cada uno de los jóvenes de los institutos de enseñanza secundaria aquí en Moguer y en Mazagón de unas agendas ¿por qué se lleva a cabo este reparto de agendas? ¿cuál es el objetivo? también me gustaría saber porque además se ha hecho especial con motivo de este año platero que es lo que tiene de especial esta agenda que es lo que habéis hecho y también me gustaría saber cuántas se han repartido bien y con qué dinero se ha llevado a cabo el proyecto bien pues la verdad es que la agenda surgió con idea de que lógicamente por un lado el objetivo es que los jóvenes tengan su agenda personal no es solo de escolar sino es anual para que ellos apunten lo que tengan que apuntar lógicamente lo que es el carácter diremos funcional de la agenda normal pero con ese acercamiento a los jóvenes decirles que este año es el año platero ¿no? que es el año platero que es un año importante para Moguer y que este año es el centenario de la publicación del libro Platero y yo creo que es importante que ellos lo sepan entonces muchas veces el acercarnos a los jóvenes nos cuesta trabajo y creo que era una manera divertida de acercarnos a ello entonces hemos repartido unas 1200 agendas entre los tres centros entre los tres institutos tanto en Mazagón como en Moguer y la particularidad ya os digo es que en cada semana hay un fragmento de de la poesía de la literatura de Juan Ramón Jiménez en muchos de los casos es del libro Platero y yo lógicamente por este año pero no todos son de Platero y yo pero sí tienen relación con la semana que transcurre entonces creo que el hecho de que tenga ese pequeño fragmento abajo que ellos puedan leer e incluso en un determinado momento emocionarles puedan ser que el día de mañana le pique a leer a Juan Ramón ¿no? una personalidad no digamos personaje personalidad importante en Moguer y que puede ser que ellos vean en Juan Ramón pues el futuro y el progreso de Moguer y creo que como he comentado anteriormente Juan Ramón nos puede llevar también a ese empuje económico y de ahí los jóvenes que es el futuro pueden llegar a montar que te digo yo empresas de turismo yo que sé muchísimas cosas que si llegan a conocer el mundo muchas veces cuando no somos desconocedores de cosas no somos capaces de poner en marcha otra entonces pues enseñarle un poco ese mundo que está tan desconocido aparte la agenda también nos ayuda a decirle a los jóvenes ya actividades que tenemos propias en la Concejalía de Juventud todos los años y no todas las actividades están por supuesto pero si algunas como el Salud Manga que ya sabéis que es todos los años la semana joven o incluso el cine de verano y cosas que si hacemos seguro pero yo animaría a los jóvenes a que entraran en la web del Ayuntamiento mensualmente porque ahí se van a encontrar la programación de juventud que es importante que ellos estén pendientes porque hay muchas alternativas para muchos sectores juveniles bien esas agendas en total creo que han sido más de mil las que se han entregado supongo que esto es gracias a la financiación del Ayuntamiento o hay alguna subvención o ayuda que os ha posibilitado llevar adelante este proyecto de entrega de mil creo que son mil doscientas ¿no? Sí no esto ha sido del Ayuntamiento el empuje del Ayuntamiento pero sí que es verdad que aquí estamos no solo para intentar que la economía de este Ayuntamiento vaya mejorando sino que siempre siempre estamos intentando pues coger todas esas subvenciones que nos vienen de fuera para darle el empuje también lógico a este Ayuntamiento y en el área de juventud este año hemos conseguido cuatro mil y pico de euros del Instituto Andaluz de la Juventud cuatro mil no más creo que ha sido cuatro mil y pico y nos han subvencionado la Semana Joven así que creo que presenté tres proyectos y creo que siempre es bueno que nos venga esa ayudita de fuera que va a hacer también que respiremos un poquito en este Ayuntamiento pues agendas que se han entregado a los jóvenes de nuestra localidad también el ocio es importante hablamos un poco de esa agenda de lo que tenemos que hacer un poco organizar nuestra vida coordinarla pero tenemos también esos viajes que nos hace abrir la mente tenemos uno muy cerquita ¿no? en el tiempo ¿no? sí el 22 de febrero pues nos vamos a Sierra Nevada esto nace de de la demanda de los jóvenes en realidad tenemos un programa que ya lo hemos comentado varias veces que se inició el año pasado que se llama Construye tu Juventud y que también está en la agenda en la primera página con un código QR que a partir de ahí pueden acceder los jóvenes a prestar a dar sus opiniones sus iniciativas y sus proyectos que es una concejalía abierta que estamos aquí para escuchar a los jóvenes a los ciudadanos y ciudadanas con su propuesta sus iniciativas y que estamos dispuestos a llevar a cabo siempre y cuando podamos ejecutarla y que esta es una de ellas querían ir a Sierra Nevada querían esquiar y hemos visto la oportunidad de ir en febrero el 22 de febrero así que ahí lo tenéis y nos hemos lanzado a dar respuesta a esta demanda Eva el precio es económico bastante económico te da derecho además a tener el alquiler incluido en el precio de los esquís y tal y además yo creo que a la altura que estamos creo que tenemos ya medio autobusieno ¿no? Sí, así es Eso de empresa ¿no? Sí, se han ofertado ofrecemos 55 plazas y creo que ya vamos eso fue el viernes y creo que hoy estamos a miércoles y son 20 y tantas plazas las que ya están cubiertas así que creo que vamos bien que son el único requisito hay que tener de 18 a 35 años y hasta el 14 de febrero en todo caso Hasta el día de los enamorados recuerde Sí, hasta el 14 de febrero se te puede apuntar escribir sí que es verdad que a partir del 14 si hay plazas libres se ampliaría el plazo de edad quiere decir que ya entrarían gente más mayor de 35 en primera instancia se ofrece para los jóvenes pero ya después si hay alguna plaza que hay gente que sé que está esperando Me cacho un poquito más Gente que sé que está esperando pero eso te digo que a partir del 14 Rosa puedes optar y venirte con nosotros a activar Qué suerte por Dios Así que saldríamos el sábado por la mañana el sábado 22 daríamos un poquito el día libre a los jóvenes que se movieran por Granada daremos siempre un itinerario por si quieren visitar la Alhambra en fin dar algunas opciones que ellos puedan que supongo que saben más que yo pero siempre se les aconseja ¿no? Y el domingo nos iríamos a Sierra Nevada y allí tendríamos el Forfine que incluiría lo que tú has dicho el casco las botas los esquís todo ese tipo de cosas un monitor cuatro horas tanto en Skir como Snowboard que se hacen esas dos disciplinas el que quiera esquiar pues bien el que no pues lo otro yo la verdad que no sé qué haré realmente porque creo que me dan miedo las dos cosas nunca he hecho pero y creo que va a ser interesante una vez cierre de pista pues regreso a mover y creo que echaremos un fin de semana bueno Bueno el año pasado tuvimos actividades importantes después de prácticamente ya en la primavera aunque ya se iban preparando los jóvenes porque se convocaron varios concursos el de fotografía el de tuit de amor y no sé si me olvido de alguno más este año tenemos también la convocatoria de esos concursos Eva sí así es este año tenemos el cuarto concurso de fotografía Platero Joven pero este año hay una particularidad y es que todos los años nada más que había una categoría de participantes que se trataba de 14 a 35 años pero este año se abre otra categoría que son mayores de 35 lo que pasa es que esas categorías no tienen derecho al premio del concurso solo tienen derecho a exponer si son elegidos a exponer yo creo que se les da también la opción a los que no son tan jóvenes a este concurso y que este año también hay que decir que se han ampliado los premios el primer premio es de una cuantía de 299 euros el segundo premio es de 100 euros y el tercer premio de 50 estamos hablando que el año pasado el primer premio era 150 euros y este año pues ha doblado entonces creo que que también por ahí puede tener un poquito de más empuje este concurso y que este año la temática va a deberán versar sobre la vida y obra de Juan Ramón Jiménez los lugares en Ramóniano que podríamos decir que en Moguer son todos o casi todos que yo creo que ahí entra la creatividad de cada uno y que no tiene por qué sacar la plaza o un monumento que puede sacar un detalle de un monumento que el arte está en el objetivo nunca mejor dicho de cada persona bueno y también tenemos de nuevo concursos de tuit de amor como digo ya este 14 de febrero que viene a través de la red y a través de twitter que tenemos ya también creo que muchos twitteros que nos siguen ¿no? si así es creo que somos ya nos están siguiendo unos mil y pico de twitteros desde aquí agradezco que sigan al twitter y al facebook de juventud porque creo además que es importante porque ahí subimos todo lo que vamos haciendo y todo lo que vamos a hacer no solo desde aquí desde el ámbito local sino en juventud desde el ámbito diremos autonómico incluso nacional en becas en todo lo que sale intentamos informar a los jóvenes y que tengan ahí diremos una información más directa que por supuesto si van al punto la van a tener pero sin tener que trasladarse pues que puedan optar a informarse ¿no? y creo que las redes sociales es una manera muy fácil para ellos de 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 nosotros de comunicar y de ellos de informarse entonces ahí estamos ¿cómo podemos acceder a ese twitter? pues arroba juventud moguer sería el el esto el nombre vamos con el concurso de tuite de amor Eva si esto es para todas las edades aquí si puedes participar Rosa y por supuesto para seguir dando a conocer el tuite de juventud de la concejalía y para invitar la escritura a los jóvenes a que escriban ¿no? y más en este año platero y del amor se puede hablar de cualquier cosa no tiene por qué ser el amor entre parejas tú puedes estar enamorado de la vida o de muchísimas cosas ¿no? porque hay gente que se encuadra en un hándicap y dice oh yo no escribo tú dices amor porque yo no estoy enamorado ¿no? pues que tú puedes hablar de amor a la naturaleza o de amor a muchísimas cosas ¿no? que creo que siempre es muy amplio el concepto así que animo también a los jóvenes a que se presenten el premio es una cena romántica para dos bueno yo creo que el amor es acertado un poco y la comida y la comida hace el resto y invita a otras cosas Eva aparte de todo esto tenemos como siempre esa semana de la juventud creo que podrías a lo mejor adelantar algo si se está trabajando ya en ella cuéntanos un poco ya para terminar se está trabajando en ella estamos hablando que todo lo que hemos hablado hasta ahora algunas cosas han transcurrido en enero otras cosas en febrero y esto ya es en marzo esto se consensuó con los centros con los institutos las semanas del 10 al 16 de marzo en principio porque como ya sabéis o si no sabéis os lo cuento el año pasado los centros no estuvieron no participaron con nosotros porque como medida de protesta contra los recortes entonces no tuvimos la oportunidad de llegar a los jóvenes a través de los centros escolares que siempre estábamos trabajando con ellos por la mañana el año anterior al año pasado sí que pudimos hacerlo el año pasado fue imposible y este año abren otra vez sus puertas porque lógicamente ya han creído oportuno el poder hacerlo así que gracias por supuesto a los institutos porque es una manera de trabajar conjuntamente y que va a hacer que los jóvenes tengan otras oportunidades y que nosotros también tengamos otras oportunidades de enseñarle a los jóvenes ciertas cosas entonces lógicamente se va a trabajar con los centros por la mañana ya se está hablando con la casa de novia Juan Ramón Jiménez que van a dar una oferta cultural creo que importante para los jóvenes por la mañana también se ha hablado con una empresa con Platalea que también vamos a tener una oferta en medioambiente también se va a llevar a los alumnos que van a salir pronto del instituto a conocer un poco el mundo de la agricultura de Moguer que creo que es muy desconocido para los jóvenes y que se va a hacer un recorrido por todas las presas de Moguer y por alguna cooperativa para que vean el funcionamiento de este sector agrícola que puede hacer también que vean el empuje que tiene Moguer que es muy importante que lo sepan y además también pues va a hacer que ellos tengan su excursión y que seguidamente se les dará una comida a ellos para que estén disfrutando en principio esas ideas estoy hablando a grandes rasgos por la tarde por supuesto vamos a tener la exposición de este concurso del concurso que tenemos previamente de Platero Joven que siempre lo hacemos urbano lo ponemos en el pueblo itinerante además para que la gente lo puedan ver con más facilidad los talleres que todos los años funcionan muy bien gratuitos que es para unas edades también más pequeñas están los talleres de videojuego papiroflexia de reciclaje que todos los años repetimos y creo que funcionan y lo pondremos algunas tardes en la Plaza de las Mojas tenemos también un inicio de un taller de escritura creativa que sí que es verdad que a lo mejor lo sacamos ahora en febrero que eso no he hablado antes porque este de que tablé los dos concursos anteriores van a salir sobre el 31 de este mes o el 1 de febrero por ahí va a andar y este saldrá mediado quizás porque para que la gente se vaya apuntando para que se inicie la semana de la juventud y con ideas que posteriormente una vez que los jóvenes se puedan formar en este taller puedan presentarse a un concurso de relatos cortos que vamos a tener con el año platero que después terminará con el día de la muerte de Juan Ramón el 29 de mayo y se hará una lectura donde se entregarán los premios en la Casa Museo Zenobia Juan Ramón creo que es importante a ver que el taller es para quien lo quiera hacer lógicamente habrá jóvenes que ya sepan escribir por sí solos que no tengan que necesitar esa ayuda de formación que por supuesto invito a todo el mundo a que se presente al concurso independientemente del taller pero creo que esta es una buena opción de encaminar a los jóvenes en esa tarea de escribir para saber un poquito más un poquito más lógicamente ¿y qué más cosas? pues sí como siempre tendremos música todavía estoy tanteando a quien traer creo que este año podemos traer a alguien que le pueda interesar con un poquito de más nombres porque ya te digo vamos progresando un poquito hombre no es que nos gastemos un dineral porque no tenemos todavía como para eso pero sí que es verdad que ya tenemos una apuesta más decidida en este tipo de cosas porque estamos respirando un poquito ¿no? entonces pues tendremos música este año por la semana que es será dentro del teatro Felipe Godine y será el viernes tenemos el sábado el día del deporte que habrá cuatro disciplinas igual que el año pasado lo que pasa es que repartimos las disciplinas por las tardes y este año también por un toque de atención de los jóvenes que querían un día completo para el deporte y que no fuera tan agobiado por las tardes a última hora entonces hemos decidido de meterle el sábado una convivencia de cuatro disciplinas tendremos baloncesto tendremos fútbol tendremos pade y balonmano playa entonces también es gratuito totalmente son convivencia como he dicho no son competición y con sus regalos para cada disciplina hay regalos y por supuesto una paella en fin un día de convivencia y el sábado normalmente la semana de la juventud pues tenemos también nuestra fiesta joven ¿no? que los jóvenes también la demandan y también tenemos que darle esa oportunidad bueno pues una semana de la juventud que promete ser completísima junto también con todas las actividades que se han organizado que se están organizando desde el área de juventud como siempre toda la información desde el tuit de juventud o también desde la oficina de información al joven que se encuentra en la plaza del cabildo gracias Eva por haber estado con nosotros gracias a ti Rosa